No, no, no. Doctor de todos, que no me extraño. ¿Que no te extraña el qué? Pues que mi padre haga este tipo de cosas. ¿Tú crees que ha sido tu padre? Tiene su sello, no le conoces. Joder. Es que lo que más quiere Navidad son sus vacas. Ya. Hombre, es más que a sus hijas. ¿Me lo preguntas tú? Yo lo único que sé es que tu padre, o quien coño sea que haya hecho esto, me ha dejado en la calle sin sacarme de casa. ¿Qué te parece? Muy hábil. Si ha sido tu padre encaja todo. Nacho. ¿Qué quieres exactamente de mí? ¿Qué es? Un cheque por 15.000 euros al portador. Me gustaría que se lo llevaras a tu padre. Yo sé que no es todo lo que valen los novillos, pero de alguna forma asumo la responsabilidad de haberme dejado engañar. No sé, me gustaría que se lo contaras tú a tu padre. ¿Y crees que eso le va a calmar? No lo sé, Carmen, no lo sé. No puedo hacer más, no tengo nada más. No tengo trabajo, no tengo nadie que me apoye, no tengo familia, no tengo toros. La mitad de esta casa es de tu padre. No te pongas estas. ¿Cómo quieres que me ponga? ¿Cómo quieres que me ponga?